¿Qué es el mercado de Latinoamérica? Latinoamérica es un receptivo que lleva 24 años en el mercado y nos dedicamos a vender hotelería, servicios, excursiones, circuitos, principalmente al mercado europeo, al mercado latinoamericano y a todo el mundo. ¿Qué es el mercado de Latinoamérica? Ahora mismo creo que a todo el mundo que le preguntes te va a decir que es muy importante. Sin la tecnología hoy en día no existimos ya. ¿Qué es el mercado de Latinoamérica? Contactamos con Travelgate, creo que fue nuestra primera conexión live hace prácticamente ya 8 o 9 años. ¿Qué es el mercado de Latinoamérica? Y la rapidez con la que me solucionan todas mis dudas y peticiones.